Entonces, cabrón. Ah, no, la río. Era para pilarito. Era un charlatán, cabrón. ¿Qué carajo estás tú que levantando a quién? Tengo uno muerto aquí para que levante. Cante, cabrón. Eso es una loquera. ¿Qué carajo darle? Y entonces, pues, dándole foro a esa charlatanería. Porque, puñeta, hasta los cristianos lo ven y se abochornan. Estamos mal. Estamos mal. Y darle pauta a la río, le está mal. Yo no dudo que el tipo quizás hasta sea buena persona. Yo lo he visto por ahí. Yo me lo he encontrado en el aeropuerto una vez. Y se veía el temple. Tú ves que tiene paz. Pero lo otro, papi, tienes que bajarle su mano. La picha era. Un nuevo día. Un nuevo episodio. La misma picha era. José y Eti, dicenla. Ando con... Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chucha. Ulo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? Mira, mira, le voy a decir. Ahora, miren, la vieron, vieron lo de que están llegándole las cartas para... ¿Cómo se llama eso? Reclamándole para que devuelvan lo del púa. Creo que a 48 mil notificaciones enviaron. Y a las personas que están muertas, ¿cómo se lo van a cobrar? No tengo idea, pero sé que a 48 mil... Las que están vivas, por lo menos, van a cobrarle, disque. No, está cabrón, que gente que se murió y usaron a los chavos del púa para enterrarle. Oh, ya. ¿Cómo? ¿Cómo hay...? Hay que desentejarlos ahora y cobrarles. Pero vean acá... La funeraria, tente de volver. La gente que le están pidiendo el púa para atrás, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Qué criterio están usando para decirte...? Ah, pero es que hicieron un truco para coger el púa. ¿Pero qué es truco? Porque aquí hay... Ah, pero yo no sé, brother. Yo no soy federal ni nada. ¿Cómo me ven aquí llevar ya? Claro, según él, él te vio cara del Estado. Bueno. Ajá, un tipo que, ¿tú sabes? Baja para el gobierno. Pero vean acá, yo soy guardia. Pues ve allí a los del púa. Este Paquito, ¿cómo se llama Paquito? El de Hacienda, el de... Te creí que tú eres Paquito, el que trabaja en Hacienda. Gordo, óyeme. Óyeme, esto es serio. Ajá. Por ejemplo, si tú trabajabas para el gobierno y pedías el púa, ve, yo no tengo que ser guardia para saber que lo pediste ilegalmente y tienes que devolverlo. No puedo, porque cuando llegan los cheques al secretario de Hacienda, te dicen que no porque tú trabajas en una de estas... No, no, pero para la pandemia se lo daban a todo el mundo porque como tú, quién sabe, Gordo, en una puta escuela, unos niños pusieron que trabajaban en vaca de payasos. Está bien, porque... Y le llegaron los cheques. Está bien, son unos... Pero espérate, espérate, dame un break. Pues será a todo ese tipo de personas a los que le están reclamando. Dame un break, brother. Porque son niños que no tienen expediente. Y a todas estas, ellos se ponían una fecha errónea y se hacían mayores y ahí le daban el púa. Gordo, valga aclarar, y yo no quiero hacerme más especialista de púa, que me pongan la lupa. En chanchullos de púa. Ajá, pero... Cabrón, el púa aquí, cuando empezó, te estoy hablando para mayo, mayo-junio y principio-julio del 2020. Cabrón, literal. Real, tú te metías a la página y ponías, Juancito del Pueblo, Seguro Social, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De qué tú trabajas? Metiendo vano por ahí. Y llegaba el cheque. Acuérdate que yo tengo compañía. Llamé a mi contable. Mira, ¿qué podemos hacer con esto? Porque acuérdate que... Me dice, tú no puedes hacer nada porque tú trabajas para el gobierno. Como que era, tú tienes un de estos, tú no puedes solicitar el púa aunque tu compañía se haiga afectado porque ya tú estabas por una entidad del gobierno. Lo triste es que lo hubieras cogido y no pasaba nada, cabrón. Pero ¿para qué? Para que me buscaran presos, cabrón. No te van a buscar presos, chico. No, mami. ¿Y cuántas veces nos han metido presos la gente? Te meten presos si eres como el de Bayamón. El cabrón ese cogió el púa 10 veces porque tenía que serle Bayamón. 10 veces en el mismo banco con 10 cheques. Pero tú no viste... Tú no viste todos los fraudos que hay y han metido la gente presa. Yo veo fraude todos los días con los políticos y no meto en preso a nadie. ¿Y por qué tú no lo hiciste? No, no, no. Es que lo haigas hecho, gordóyeme. Vamos a hacer... Vamos a... El púa... Espérate, espérate. El púa... No, es que Yeti se tira al medio. Óyeme. El púa, yo entiendo y que alguien me corrija que era una ayuda para el pueblo. Me acuerdo que después pegaron a decir no, tú no puedes pedir a esos chavos si no trabajabas y si no tienes un negocio y si... Pero yo tengo negocio. Está bien, gordó. Pero me dijeron que no porque yo trabajo también. Ah, planilla. Que tienes que tener planilla. Seguiste cobrando mientras tú tenías ingreso. Sí, pero está bien. Pero acuérdate que mi compañía es mi compañía. Y mi trabajo después de esto pero yo no pude solicitarlo. Mi contable me dijo papi, no. No puedes cobrarlo. ¿Qué tú entiendes con el consejo que le dio el contable? ¿Que él podía solicitarlo? Sí, el contable al igual que todos estos locos que habían aquí en la isla. Pero ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para que después tenga un revolú? Por la justicia. Con una estupidez. Óyeme, acuérdate. El dinero del pú. El dinero con la justicia. Aunque mucha gente lo usaron aquí de forma irresponsable. Cabrón, en verdad para ese tiempo nadie estaba haciendo chavos. ¿Qué tú te compraste con esos chavos? Yo los exploté en mierda. Pero lo importante es que había gente que en verdad les dieron buen uso. ¿Verdad? Que todo el mundo se... Todas las mujeres se fueron a hacer culo y teta y todos los títeres se fueron a comprarse motora. Papi, ¿tú no viste el tipo que se compró? ¿Tú no viste el tipo que tenía una compañía en Nueva York y se compró un Lamborghini y se compró una casa en un belpúa diciendo que tenía 500 empleados y todo eso y falsificó todos los papeles y los metieron en presa antier? No, no, pero papi. O sea, pero él lo cogió muchas veces. Y acuérdate que es lo mismo, amor. Tú puedes hacer un préstamo. Habían tres... Yo creo que eran dos cosas. O podías coger... Vamos tú por el... Si te van, 14.000 y pico. 10.000 y pico tú los cogías. Pero tú podías solicitarlo si eres dueño de compañía. Tú podías solicitarlo Sí, con empleados. A un 0% por 10 años. Eso era un préstamo de préstamo business loan. Oh, sí, sí. Eso es verdad. Y te acuerdas que aquí... Para no tirarme yo con el nombre. El tipo hizo eso, papi. El tipo le dieron como... La pana esa que era modelo que también le cayó un aguacero bien feíto por eso mismo con los business loan esos que cogían dinero y aparentemente había algo ahí gris y le cayeron a jibas. Pero lo importante, gordo, es que... Bicho mío. Oígame. El púa en su iteración original que eran 10.000 pesitos para todo el mundo para que bregaran en Puerto Rico se le puso un montón de trabas y de jodiendas cuando en realidad eso es llena, toma, dale. Eso es que si trabajaba eso no era un requisito eso fueron mariconaces de Puerto Rico y Hacienda lo digo normal. Está bien, normal. Pero vuelvo y te repito si tú no llegabas allá afuera. Pero esas son las cosas de Puerto Rico con eso te metes pecho. Yo no voy a hacer esa mierda papi que se joda que los que cogieron púa e hicieron cosas con el púa los que trabajan que son los que se están jodiendo para el país que se merecen el púa. Es verdad. No les daban un carajo. los locos de por ahí para no dar ejemplo ni decir nada de nadie los locos de por ahí con Motoritas y Jordan y jodiendo el parto cuando son el sector que ok denle el chavo pero puñeta no le restrija no le restrija no le pongan restricción al que está trabajando que no viene de mal un cabrón enfermero que se está quemando el bicho puñeta denle 20 mil esos cabrones ah pues no ellos prefieren a dos cabrones por ahí jodiendo darle 10 mil que a uno que está de enfermero esos son los primeros que tienen el fútbol ni se los dan ¿qué? ni se los dieron los chavos los enfermeros no cogieron nada los rescatistas no cogieron un bicho tampoco porque estaban trabajando papi nadie cobró nada cabrón el alcalde de nosotros el alcalde de nosotros el alcalde de nosotros nos dio un bono por trabajar por trabajar lo del COVID porque nosotros estuvimos trabajando papi 12 horas 16 horas esto fumigando la echando alcohol por ahí los caceríos papi desinfectando todo la verdad te acuerdas que aquí en Cataño un par de casa se les metieron escoba y ver ve acá pero que quizás le está llegando a los que hicieron eso que lo pusieron que no eran o algo y que tú crees que es lo más que tuviste que comprar en Compuha tú crees Compuha cabrón Compuha comprabas la mierda de Corolla esa cabrón querían vender 14 mil pesos por un 2.009 un Corolla en 97 cabrón cabrón que te lo metas por culo cabrón cabrón un Corolla 2008 cabrón que había gente chavango tú sabes que nunca tienen nada papi y cogieron los chavos y se los explotaron en nada un carrito una motorita y ahora te digo yo y todas esas mujeres y todas esas mujeres que cogieron este cogieron Puha que se hicieron en Colombia van a tener que devolver la teta y el culo yo tengo una para asustar que estaba pensando que eso mismo ah pues está bien dile que maté por casa para sacarle seis partes deja las largas tiradas allí tú te encargas de devolverlo ah pues verdad pero se la porque le llegó la notificación no 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 que están gente visiblemente asustada porque estas mujeres también que se fueron para allá tú sabes hacerse esa intervención y ahora no saben que carajo pero vuelvo y te repito que quede claro no dejen que les metan las cabras ciudadanía cuando usted debe menos de 70 mil dólares es un delito menos grave a ti nadie te viene a meter preso por coger un Pua eso es una feca que el gobierno se reserve el derecho a cobrarte claro que sí y como todo usted tiene derecho a cogerse un plan de pago claro que sí no dejen que te metan cabra que tú vayas asustado a Hacienda allí no 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 ah debochero póngame en un plan y normal porque eso es lo que hace todo el mundo y todas las mujeres que estén asustadas por devolver sus nalgas y sus tetas pasen por casa que yo las devuelvo por ustedes y gordo les hace un plan de pago no y que pero ves acá lo que sí te puede quitar le beneficio ¿verdad? de otras cosas de ahí coger ¿o no? no creo no creo mucha gente no querían coger el Pua asustado porque le quitaban los cupones una cosa no tiene que ver con otra mucha gente lo hicieron hay gente cogiendo cupones a mucha gente se los quitaron pero y que dice que no ahorita dijo que tú contarlo sea un carajo eso no sabe un carajo adelante yo hice un video para la pandemia yo había hecho un video se fue a vigrar y me lo tumbaron en Facebook que yo estaba hablando del Pua porque aquí estaban comiendo mierda y te tenían 17.000 condiciones para soltarte a los chavos y yo le decía a la gente mira papi pero tú los cogiste ya para que tú haces un contenido si tú los cogiste no está bien amor pero que yo le decía a la gente ¿por qué tú los cogiste? ¿qué? ¿qué tú pusiste? ¿por qué los cogiste? yo los cogí por freelancer normal por personas que la pandemia no lo permite trabajar ¿en qué? en grabaciones y cosas de ese estilo pues ya nos aparecieron un par de fun como es también pero lo importante siendo José que mucha gente que lo cogieron les ponían todas esas trabas cuando tú también podías llenarlo allá afuera normal y ya tú ponías el nombre tuyo tu seguro la única condición para tú coger eso era tu nombre tu seguro social y ser residente de Estados Unidos fin del tema el dinero te llega aquí era el único sitio que estaban que si con Hacienda y que si con Reuniones y que si con pruebas de de Veneria te pedían cuanta mierda historial de crimen no papi bájale que nada papi yo discutí con un abogado en Facebook que me acuerdo que me puso ah que estar dando esa información errónea a la ciudadanía que yo me era licenciado bájale a la jetórica porque para el pandemic unemployment assistant lo único que tú necesitabas era seguro social ser residente y ya eso de que planilla inventos de PR inventos de PR ¿quién tú crees que sacó más beneficio de eso más beneficio en negocio me explico los dealers los que venden jet key los que venden motoristas los dealers alante hubieron jet key bote Walmart los vendedores de televisión Best Buy no en verdad en verdad Best Buy Walmart cabrón en Best Buy no habían televisores hay un pana que compró un bote botecito y le puso así mismo se llama el PUA ah pues está bien cabrón en verdad en verdad había un par de personas que los cogieron para mover su casa y para ponerle muebles nuevos este juegos de cuartos nuevos se beneficiaron pero hay otros que los cogieron para tú sabes ahora mismo cuando dieron los mismos ¿cuántos hombres se habrán operado? ese está lo de ahí ¿eh? sí ¿qué qué? ¿cuántas qué? ¿cuántos saques se operaron un montón de mujeres y tú dices que tienen que volver tete y culi hombres se habrán operado ¿cuánto operaste? ahí fue que se operó el alcalde desde tu pueblo ¿verdad? desde mi pueblo este cercano ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? el de el de Camuy ¿ah? ¿por la cocina bebo? ahora mismo los 1200 de de Donald Trump ¿te acuerdas? los primeros que dieron ese dinero lo daban rápido y después ¿cómo se dice esto? pegaron a ¿sabes? era lo mismo cuando aprobaron esa ayuda papi yo era allí en el mismo día en IRS Estados Unidos nombre seguro social y los mil dos me llegaron y los mil dos me llegaron rápido allá se pusieron a comer mierda aquí a esperar siete meses para soltarte los mierda de mugrosos 1200 pesos ¿de qué? de lo del el primer el cheque de Donald Trump el primero ¿te acuerdas? este cabrón diablo papi es un goceador el Donald Trump maricón el Donald Trump lo aprobaron porque yo sigo un par de páginas ¿cómo que el Donald Trump se llamaba así? claro ¿tú no te acuerdas que era el Donald Trump el Donald Trump pero eso fue para todo el mundo eso era para todo el mundo pero aquí lo amarraron y esos de Donald Trump los pegaron a soltar en PR esos fueron a finales en abril cabrón aquí los pegaron a soltar a finales de mayo casi ajá que la gente ¿te acuerdas? ponían los memes ah los generos más llegados pues claro pues estaba esperando que los chavos los manoseen en las arcas de hacienda y que el pana ese que tenía el caculo en la cara contabilizaran todo eso mira papo usted no llenaba federal y rs y te llegaba porque yo no llené ya me ha costado a dormir a los dos días me habían llegado los chavos de Donald Trump eso sí que eran para todo el mundo aquí también lo mismo antes de llenarlo tienes que hacerte pruebas venerias para ver si no tienes elpe puñeta que cabrones estos chavos eran regalados regalados ya lo estamos pagando ¿por qué están cojonados? porque me jate otro por chavos que no son de él y que fue hace como dos años atrás y que ya los explotamos hay una cosa más cuando dieron el púa gordo esto es serio yo se lo decía a este se lo decía a la vieja mía yo decía que nos regalen 10 mil pesos cabrón tú sabes que esto lo vamos a pagar con sangre sudor y lágrimas estos chavos estos chavos no los van a sacar pero porque tú dices eran más o no hay gente que cogieron 14 13 ¿cuánto te llegó a ti? Diego para allá o sea que ellos te daban una parte al frente y después te daban toda la semana tres y medio y otra parte atrás sí yo a veces he hecho eso una parte al frente y otra le dan un depósito tú dada tú dada primero y después la parte al frente ajá Yeti lo da no da por ahí él lo da no va así mira pero ve acá pero no va pipero y que si a ti te llega ese email que tú haces pichea no es que picheo es que que va a pasar es que me ponga un plan de pago ah debo cuánto 10 pesos pues póngame ahí o doy 30 pesos todos los meses dale los pagos para atrás a la que tú tengas disposición de pagar eso es otra cosa no te pueden meter preso a ti el gobierno no te puede decir a ti tú no debes te vamos a enjaular yo tenía una persona que le mandaron unos chavos de seguro social federal de seguro social porque él era veterano él era veterano y le mandaron unos chavos mal y él los gastó pues después ah pa tiene que pagarlo que es cierto si yo puedo pagar descuéntame 25 chavos de cada cheque bien de poco en poco 25 chavos acuérdate que después que sea menor de 70 mil dólares no es un fraude ¿cómo se dice esta palabra? no es un sí pero él no tiene pero él pero es que él no tiene es que él no tiene la culpa porque esos dos depositaron la cuenta de él el gobierno federal está bien está bien pero ahí no pueden meter el peso como quieras porque él no se está negando a pagarlo pero el caiga ha cogido el púa pero no estamos hablando de púa no se dejen meter las cabras de que los vienen a meter para eso cabrón el pana del seguro social bien por él que paga una peseta para atrás eso está legal pero aquí está hablando de púa si ya pasamos ese tema no estamos todavía en ese tema pero si están en la cuenta tuya son tuyos o no pero tú que tú vas y le vas a decir tú le vas a preguntar si te sale un depósito exótico en la cuenta tuya gordos tú le preguntas al banco a alguien mira estos chavos no son míos pero lo que pasa es que si tú los gastas papi vas a tener un revolú pero tú no los gastas te congela te congela la cuenta y cada chavo que tú te pasen te los llevas no yo sé eso sí verdad y te lo creo pero tú tú te estoy preguntando el gordo no yo los dejo ahí tú no los explotas yo los dejo ahí los saco ahí mismo desesperados allá afuera hubo una vieja que le depositaron yo no sé cuántos millones sí pero ella perdió ella perdió perdió y nunca nunca se supo de quién eran ajá ella fue al banco y todo y una nébula y qué sé yo y se los dejaron después ya los gastó yo creo que después se descubrió que los tenía que ver para atrás pero ella fue al banco yo vi el de esto y ella preguntó y tuvo así como 90 días preguntando 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 y esos chavos se los depositaron ahí y ella no sabe de dónde se los depositaron ajá qué nébula loca porque es uno y te depositan mierda y rápido vienen a preguntar aquí basta para tú sacar del banco tres mil pesos te miran como si mira papi tres mil pesos ya no son nada qué son tres mil pesos hoy en el dinero como está hoy tres mil pesos ahora son como ochocientos pesos de antes honestamente el banco preguntando qué es más sabe que antes había un límite de diez mil pesos lo hay todavía que es de los depósitos y de toda esa mierda ese límite tienen que subirlo ya a veinte porque diez mil pesos de ahora son como cuatro mil pesos de antes verdad verdad comprar un carro para cualquier mierda cabrón ahora mismo en verdad esos carros no bajan aquí sí hay par de cajitos los precios ya están poniéndose así esas pico están hasta 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 como hasta como están papi hasta hasta como de 2015 de 2015 están como a veintisiete cabrón y una vez el noventa y siete te quieren meter siete mil a veces unos números que tú dices diantre no no aquí tú buscas todavía y hay lancers de esos de los de los de los dos mil nueve todavía te quieren pedir diez mil pesos por uno porque le pusieron ahí yo no sé unos aritos también legajo cabrón chacho hay un chamaco yo conozco que que me contó de uno que le al pana le llegó parece que el email ese y el pana fue y compró llevando todo lo que había comprado cabrón fue el quarter bien loquito asustado con los del púa con un corolla lleno de retro el baúl gorlo tengo 400 en retro oye vean acá y que ustedes piensan de vieron a a a Calcuta no usted a los milagros que vienen por las manos de Larry Over milagros es que yo no sigo a David Over no yo no tampoco pero pero te chocas con las no el meme estaba en todos lados te chocas con las hazañas lo he visto lo he visto pero pues es que hay mucha controversia y no que lo va a comer no y la gente no sabe ni expresarlo hace milagros pero es que el milagro no lo hace él adelante se supone que si nos vamos religiosos no estoy diciendo que él está diciendo que él lo hizo si nos vamos religiosos es lo mismo que cuando bajaron los mandamientos mira wow que yo dije wow usted no dijo nada y por esa razón te quedaste fuera de la tierra prometida como tú ves eso como ustedes ven eso eso puede ser o que es que yo no es que hay muchas controversias tú voy a decir algo si tú te conviertes a la religión eso no te dé nada de malo adelante el problema es que cuando son personas voy a usar las palabras famosos rápido los ponen como que en la en la tarima ¿me entiendes? es como hasta yankee ah que yankee va a predicar ¿por qué carajo yankee tiene que predicar? porque es yankee puñeto usted acaba de llegar al club tú tienes que sentarte normal con la gente ahí abajo con los feligres y no que te mames el bicho porque eres yankee usted digo que alguien me corría si yo estoy mal eso lo decía el difunto pan pan descanse que pan decía ah como somos cristianos y venimos de acá y tenemos ya una pauta entonces cuando vamos para la iglesia la pauta tenemos que tenerla negativo cuando tú entras como hermano o en la fe o en el camino del señor usted es un Juan del pueblo siguiendo la palabra y encaminado a ese reto de la nueva tú sabes entonces cabrón era papi larito no que luchar latán cabrón que carajo estás tú que levantando a quien tengo uno muerto aquí para que levante cabrón eso es una loquera que carajo darle entonces pues dándole foro a esa charlatanería porque puñeta hasta los cristianos lo ven y se abochornan estamos mal estamos mal y darle pauta a la riobel estaba mal yo no dudo que el tipo quizás sea buena persona porque yo lo he visto por ahí yo me lo encontré en el aeropuerto una vez y se veía el temple tú ves que tiene paz pero los otros papi tienes que bajarle eso es una charlatanería es que yo no hablo yeti carajo en verdad en verdad yo no yo no yo no sigo eso yo no voy a hablar de eso yo no tengo lo cohibido en hablarle si pero papi lo que pasa es que cabrón se me llega a vivir el tipo ahora es un loco si que usted se puede decir eres un loco lari normal tienes que bajarle y si es verdad lo que está pasando es verdad si es verdad si es verdad lo que está pasando ok tengo una pregunta para ustedes dos hipotéticamente imagínate que sea verdad verdad y a ti te den el break te llega una taquilla y a ti que una persona conocida que tú puedas llevarlo donde la rio y lo levantes como es una persona conocida conocida no digas alguien ah donde estas niñas no 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 una persona conocida que te digan tienes la oportunidad de algún famoso popular tú llevárselo donde la rio y lo levantes a quien tú llevas seguro ángel oh que fuerte frichal frichal colón diablo no te metas pa allá no te estoy diciendo que a ti te dan el break mira puede llevarla a fulano si si yo te entiendo como que ah tu lo sana tú lo levantas si es verdad o no vamos a imaginarnos que es verdad el pana está levantando gente y te llega a ti ese mensajito un día en el gorlo usted como persona influyente en el ambiente urbano a quien usted le daría la oportunidad de levantarlo y que retome su vida normal y su carrera que tú llevarías quien yo llevaría una persona que en verdad en verdad este todo el que esté en esa posición lo necesita todo el que no pueda caminar quiere caminar mucha gente quiere yo entiendo eso pero yo llevaría una persona que yo vea que se lo merece entiendes si no no gordo pero sabes lo que te queremos decir papi yo te entiendo yo no soy bruto pero tú a quien tú no ya con con Ancalipri chaljajaste no tengo ya está esta que no sé si está viva verdad la que salía cuando éramos chamaquitos Sandra para mí que murió si Sandra murió bendito esa era una que había que llevar de una de chamaquita que ya se tiró la historia y una vez la vi no a piscina en la playa la piscina fue otra diablo cabrón doña Sandra pero te voy a decir algo gordo para no seguirle dando al pana Larry eres un charlatán es lo mismo que como se llama el tipo ese que siempre usan los memes que está vestido Gucci que se va para los cultos pero que te encojona lo de Larry que es lo que te encojona que ya brincó las etapas y ya levanta gente sin haberle y hay peligreses que llevan años y no le han dado ese poder esa unción volvimos a lo mismo mano ese eso es bien para allá yo nada más eso te lo juro por mi salud lo único que yo le creía a eso era a como se llama al de Camuy a Gigi Ávila ese era el duro ese tipo te sanaba el catajo pero de ahí para afuera todo esto todo esto cuando a jolón y todo esto como se llama el otro este Fong que se hizo Rashki joder Rashki todos estos pokemones Benny Hinn el de el de el de Houston que cuando vino el Yeti de Isabela ¿cuál es de Isabela? Yeti no yo no hago milagro este Yankee llegará a ese en esa esquina yo espero que no porque si no me vas a ver descargando zumbando porque yo de pana de pana pero papi por eso es que yo no hago porque si eso es verdad yo lo he quedado hablando y yo vi un un clic y tú te encoja pero yo pienso que Yankee llevaba rato yendo a la iglesia callao yo no creo que es que él se levantó hoy eso no es esa pregunta la contesta Ramón ok tú estando al nivel de Yankee porque yo veo gente ah que mames ahora va y se mete a cristiano millonario satura no hay gente que pone para ganar más dinero pero que que más no 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 yo no dudo que el pana quiere ir a la iglesia por ir a la iglesia y limpiar su alma eso está bien pero los Yankee ahora mismo se pueden hacer bueno estaba de productor se pueden hacer par de series y le da la gana de sacar de diferente voy a hacer la de Anker boom voy a hacer la de fulano papi tiene para darle un rato no Yankee puede hacer barrio fino por temporada cabrón la temporada 1 temporada 2 farro temporada 3 pacho papi tú estás loco barrio fino mana se va a llamar mucho código para el pana por Netflix te digo que por dinero yo no lo veo tan no hace ni sentido que sea no 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 ese pana está bien de chavo y a larga tiene una carrera hasta bien limpia Yankee no tiene que cambiar tan exagerado o si Yankee no hablaba malo tampoco si 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 que no tiene que cambiar mucho era bien político y en verdad porque no te es claro Yankee tuvo un par de cositas pero nunca tuvo mal en el ojo público de la gente tuvo una carrera pero no te digo que no es bastante limpia que no anti escándalo es la palabra que estamos buscando anti escándalo anti yeti y quien más está sabe lo que pasa que a ejemplo cuando yo veo que sale Larry Ovel y habla de los urbanos de los urbanos que cantan rap cristiano y eso yo digo si tú tienes el break de tienes la atención de la gente y tú le estás sirviendo a Dios ¿verdad? tú pierdes la oportunidad de llevarle la palabra de Dios para señalar a otro y decir tú estás mal lo que estás haciendo no perdiste ese break porque él sabe que se va a ir viral pero te fuiste viral dando la palabra de Dios o te fuiste viral diciendo eso está mal para los ojos de Dios pues tú no estás edificando a nadie por eso o sea eso es lo único que yo veo como que mira bro dale mensaje a la gente y ya Larry Ovel se debe sentar en la parte de atrás de los cultos y estar allí tranquilo y siga la palabra y que le dé tranquilito y que deje el cabrón protagonismo eso es todo y ya se acaba todo el problema no sé papi yo no relato con eso no yo quisiera que yo sí lo tengo los break y le digo que borré por el gol no es que espera Larry Ovel me dice mira puedo borrar por ti yo le digo que sí toda la vida de él él ha sido llamando la atención son de verdad se está trayendo las malas costumbres para la iglesia porque cuando él era títer era casi reventando hamburgues y reventando televisor él siempre tenía que tener gente hablando de él pues lo mismo cabrón se fue a la iglesia siquiera todo el mundo hablando de él es lo mismo cabrón la iglesia no iba gordo no permita no permita eso no permita dile a él insultalo a él si quiere es verdad gordo mala mía pero sabes lo que te quise decir está bien pero papi te odio con el pana cambien el tema está bien pero qué cojona no porque me saca porque de hecho caramba pero eso hay más mierda es un gai gama se encojó pero eso hay más mierda a mí más la deliglesia y yo chico qué iglesia es qué muchacho está bien pero no tiene que hablar de así de la iglesia está bien Wilson no le siga dando el tema porque la palabra pero yo le quiero preguntar a Hilario va a devolverle el púa no diga eso de iglesia papi el púa el iglesia se joban los chavos los clavos la de Cruz Gordo no pagan impuestos oye el pastor un pastor cogía púa ¿podía? Gordo Gordo no había ofrenda no había ofrenda en ese momento no se estaban reuniendo aquí sí vamos con lo feíto se supone que hay la separación de iglesia y de estado eso no existe porque las iglesias tienen un papi eso no existió ni para las cruzadas porque los católicos todos eran juntos tienen un beneficio y no pagan impuestos a esas iglesias la van chavos como la hostia algunas hay iglesias porque tú dices que la van chavos que claro Gordo pero cómo tú no puedes ser tan sano Gordo las iglesias no todas no se me vayan a tirar atrás hay iglesias que normal y los mega evangelistas esos de afuera ¿cómo se llama? Joel Osteen cabrón Joel Osteen que tenía una iglesia que en una inundación él la cerró para que la gente no fueran a hospedarse que eso es lo más anticristiano que tú puedes hacer viene una inundación que eso es bien bíblico el agua subió y el tipo trancó para que no vengan ¿cuál fue su justificación? ¿no te acuerdas? que no quería que se le ensuciaran que allí no sé no estoy oyendo pero que él trancó después fue que cuando le cayeron a Pedrán y el agua había bajado abrió la iglesia pero ya sabes como que pongo un huracán aquí tú vayas mira guau para que no abran ahí y venga Wanda y diga aquí no vengan y después cuando venga y lo tiran en el medio para asustar después que el huracán pase ah no pueden venir para la iglesia coño cabrona pero cuando estaba el huracán prendido no me dejaban entrar yo por mí que tú vas para mi iglesia te dejo ahí muriéndote afuera gordo no le abre no gordo y tú voy a decir algo yo dato poco conocido yo he producido un montón de música cristiana en mi vida a Lesurdo yo lo he producido a Redimido a Manimonte y a un cojón de gente cristiana buena que tú nunca has escuchado y muchos de ellos llevaban a casa pastores y yo conocí un montón de pastores inclusive un salito a Félix de Púlveda de Manatí el duro un hombre con el que yo tengo relación personal porque es un tipo que me gusta el temple que tiene y como te habla cabrón es un tipo que trae paz pero yo he conocido pastores también que son unos putos charlatanes gordo y tú de hablar con ellos tú sientes la titerería y tú dices tú te supones que como hombre de Dios no me proyectes titerería uno tiene un radar para titerería o faranduleo faranduleo sí y es un como te dije gordo tú tienes que el jadar de uno como jodedor que uno conoce gente por ahí tú sabes cómo tú estás y un pastor tiene que tener un temple si tú no tienes ese temple y ahí uno está como ajá quién es este en qué tú estás tú sabes yo no sé si tú te acuerdas de esto quién a mí en ese momento viste yo no lo conozco así guau yo dije diantre redimido que estaba en el estudio tuyo hace chorrete años y tú estabas vendiéndole el tú le estabas vendiéndole no tú le estabas ofreciendo el el no no chiquito tú ofreces a otra gente a él no este el sample y tú algo que tú tenías un programa que tú tenías pirateado un programa de editar algo y el pana papi llama a la doña y el pana dice no 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 porque cabrón que yo dije para buscar lo original y comprarlo que salía como 700 dólares y el tipo te está diciendo mira papi yo lo tengo aquí te lo voy a dar y el pana yo callé en una esquina dije ya me metió la feca porque eso no es para mí ni un pecado yo digo ahí está el programa papi no exacto y el pana digo no no a menos que quizá vio a Yeti con cara de un chinchoso y eso lo voy a decir a todo el mundo pues digo que no pero papi se mantuvo el lader no 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 lo compró digo lo compró legal yo solo me lo daba un 20 pesos un saludo de Tawili pero no lo querían 20 pesos la única vez que yo lo he visto en persona y yo me llevé esa impresión hoy en día si lo veo hablando en un sitio digo me la creo porque digo coño por lo menos fue la impresión que yo me llevé son gente que por eso repito tienen un templo ahora hemos alesurdo que es para mí o no porque es para mí o que de verdad el tipo tiene una paz y una tranquilidad que la proyecta tú dices coño ¿no entiendes? wow cómo está Alejandro wow y le digo por ahí eso no te llega de un día para otro también porque como te dije Larry Over usando los ejemplos otra vez tú lo ves por ahí lo ves tranquilo pero papi no lo mencione otra vez ese es el clip boy tú vas a decir algo de la iglesia papi yo no te voy a apoyar en eso ¿de qué tú hablas si me meto a la iglesia si me meto a la iglesia te voy a decir algo pero es que nadie te está hablando que si te vas a meter para la iglesia te estás hablando de malo la iglesia gordos olvídate ya de eso tú sabes la opinión que yo tengo en la iglesia te estás yendo como que más para allá ya hay opinión de lo que va a decir de la iglesia a ver pero cada vez cada vez que te menciona Larry Over te enfocó más que con el púa no sé ni con con el púa cabrón me dejarte odio yo no sabía que tenía ese sentimiento interno para mí que Larry Over le pichó para un tema el que se viste de Gucci para los cultos que lo tienen también cultivo es que el calvo yo no me acuerdo este Brian Brian caro algo caro era caro si es ese de Aguadilla ah el es vecino de nosotros se lo quiero para el posca para ni sacar piedra está invitado al posca que venga para acá porque le tiran por eso y a Wanda porque es que le tiran porque yo no sé porque está podre chavo si y tiene un role bien caro Wanda papi Wanda tiene el imperio los apartamentos la iglesia el colegio la panadería el puesto de gasolina el supermercado ah ya tiene pero si es una empresaria escucha el canal de radio ay pero ella tenía todo eso siempre bueno ya tuvo eso y ahí decidió hacer la iglesia no 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 ya tuvo eso porque te ríes Dios lo bendijo por todas esas cosas Dios lo bendijo por todas esas cosas que yo no tengo nada en contra de que si un pastor tiene sus negocios y le da bien eso que cojones que también tiene que vivir como un infeliz por ser pastor eso no es así tú no viste tú no viste el pastor que está demandando a la mujer por el este este la mujer jugó el powerball y se ganó un montón de chavos y el pastor lo está demandando porque por un porciento de diezmo que tiene que darle sí que lo que se ganó es el powerball y la vieja ganó el powerball y el pana de la iglesia que era el diezmo del powerball era que hay que tener los cojones y le está pidiendo yo creo que un 20% un 30% y eso no es es que eso no es problema de él no no es que eso es problema de él es que eso hasta corrió como él diezmo lo estaban pidiendo para ese entonces porque estaban haciendo el templo ese que usan y recogían para que dieran para poder hacerlo eso no es que obligado la persona tiene que darlo no te digo que usan hasta el diezmo normal tú trabajas tú no tienes que obligado darlo eso no es que cada quien lo ajusta a su manera pero eso fue en una época que estaban recolestando para hacer el templo fue algo necesario en un momento que se convirtió en chanchullo después lo pusieron por ley pero y venga cómo te cobrarán eso en la iglesia viene alguien tú estás de acuerdo con que el pastor no trabaje yo creo que está bien o eso está mal para ti la cosa está mala la cosa está mala creo que trabajes eso es tu trabajo ¿qué? eso escuchar a la gente pastor en la iglesia entonces hay que darle el diezmo está bien brother está bien no está bien eso está bien de dar el diezmo está bien pero si yo voy a un puesto de gasolina y juego el powerball después que salí de la iglesia ¿tego que dar el diezmo a él? eso es lo que la corte tiene que determinar es lo mismo porque el trabajo cuando tú haces las 40 horas él no está contigo como quiera tú estás eso no fue que todos de la iglesia vamos para el puerto yo creo que está bien que no trabaje yo creo que si no trabaja el pastor no vuelva a saber de mí y le está sirviendo a la gente también ya el lujo extra que coja por eso es distinto pero si está allí y mantiene la iglesia limpia más tú tú yo pienso que el diezmo lo dan porque si hace falta la bocinita limpiar el aire gordo podemos estar de acuerdo que mientras hay muchas personas bien intencionadas en la iglesia porque las hay tanto pastores como feligreses papi yo estoy de acuerdo contigo lo que no estoy de acuerdo es que está dándole malo a la iglesia óyeme hay un chorro de oportunistas e hijos de las grandes putas también en el evangelio podemos estar de acuerdo en eso es verdad pero dijiste algo que mencionaste la iglesia dándole malo a la iglesia le vas a seguir dando a lo mismo que te dije te odio tú no estás de acuerdo con que él se exprese así del aire no eso fue lo que yo pensé que era o no lo que pasa es que digo lo que digo la iglesia tú no te atreves ni decirlo alguna vez tú enrolaste con el papel de la biblia no yo nunca he fumado mi vida así con jolado ni nada no me cree nadie que yo nunca le he dado al yo nada más iba para las escuelas bíblicas y me yaqueaba con las dedos no yo nunca le di con eso tampoco pero cabrón al principio cuando pasó lo del Fadel uno no la capeaba y ya con los años alguien duda Fadel es un ejemplo bufiao porque mira Fadel tú dudaste o no todo el mundo todo el mundo dudó tú lo creíste rápido no porque es que Fadel hizo muchas cosas y no y bien rápido era como 6 meses y había un disco hecho que uno dijo wow que estaba bien cabrón que estaba bien cabrón que estaba bien cabrón la de Coscu estaba cabrón la canción de Payaso la de Payaso y la de Coscu estaba dura no la de Payaso esa no es con Vico no la de Payaso la de Payaso es el solo ¿verdad? la de Coscu la de bien y mal la de Coscu es bien mal eso es lo que te digo pero fue muy rápido y yo dije diablo quizás es pero pasó el tiempo y mira cabrón Héctor Delgado es un tipo que a pesar de todo primero que nada se ha mantenido segundo no está con esa llamada de la atención ya como 15 años en el Evangelio como 10 ¿qué? en el Evangelio ¿de qué? 17 17 diablo ¿de los cantantes? que llevan el Evangelio 17 años diablo ¿qué más tiene que hacer cabrón? ¿qué? no y Fader yo lo veo así a Héctor a Héctor Delgado a Héctor Delgado yo lo veo mayor ya hecho así bien establecido ¿sabes? que tú digas no es que ya yo creo que ya es una prueba porque yo pienso que a ti se te va a hacer calentura esa fiebre yo me perdone dos o tres años ahí que tú vienes ni puedes ¿verdad? tambalear o cuando te pelara si te mantuviste ahí soltale ese cabrón tú eres el Fader llegaste pleitesía el que más lo más que nos mata a nosotros es el ego cabrón tú sentir ya la gente no me va a respetar igual tú sabes qué el Fader habló conmigo en el caserío que le ha dado culto y todo usted puede ir a hacer show del Fader ahora mismo pero ¿sabes qué? pero ¿sabes qué? a mí me dan más paz más paz que yo me pongo a ahogar y me siento más tranquilo con Voltio y con Yomar otros duros más oíste y el Fader y el Fader la tiene pero con Voltio y Yomar yo me siento más como que está bien papi estoy diciendo el nombre artístico porque la gente nadie sabe el delari nadie se coge el delari con Julio Voltio y Yomar yo me siento como que más tranquilo ¿entiendes? Voltio es otro que yo se la creo a vos o sea que era el demente volvimos a lo mismo ves lo que te digo que tú los ves y tú dices ahí hay paz de Dios hubo un cambio me gusta lo que veo ¿y te acuerdas Miki de Isabela Miki? mi quintal ese era bien bien tranquilo ponte serio siervo ponte serio ¿y cómo se llama este pana? y que entonces de que pana vamos entonces y Zika ¿tú te expresas igual como haces delari? Zika es un trabajo en proceso o sea que él se salió después fue cristiano otra vez se salió y ahora es cristiano otra vez pero él está en proceso en proceso pero si lleva más años que elari vuelve amor yo sé pero cristian ponce es una persona que ha estado dentro y fuera en ese ese sí que yo no se la creo en ese pendulo por eso te digo pues él es usted ya él sí no es que se la creo que lo que te quiero decir es que eso ¿sientes el temple? vamos a hablar ahora ¿tú sientes el temple? no, porque ese man yo hace más de 10 años que no hablo con él tú a Lari yo lo cuento por teléfono y tú le dices no, 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 no pero a Lari yo lo vi en el aeropuerto así de que lo vi ah y obvio sí que no está haciendo videos levantando nenas de sillas de juez y eso que ya eso contribuye mucho al respeto porque eso es papi está bien eso lo hace todo el mundo bro eso lo hace todo el mundo es que levanta la gente no, papi pero es lo que está enfocado que él hace videos de sus presentaciones pues por eso eso lo hace pero es que eso lo hace todos los pastores pero oiga que hay videos de Fadel orando por 100 personas y ¿eh? sasto ¿sabes lo que te quiero decir? tú estás loco ¿sabes lo que te quiero decir? ¿verdad? tú estás loco si yo hago un video orando con 100 personas me veo bien ¿actualmente Sika está en la iglesia? ¿quién? ¿está en la iglesia todavía? no sé yo no lo sigo lo último que supe Sika es que firmó con Fajo así reciente de hace menos de Fajo está firmando un cantante cristiano puede ser que el pan ahora es pues no es carbon fiber ahora es fibra pero pero como quiera poly fiber music como quiera Sika no me va a gustar porque sabe esta es Sika no me gusta en defensa de él ya no canta así así que está bien atrás vamos a ver pero este Farru también alguien que yo se la creo pero él no está tampoco tan no pero Farru pero Farru también dio pero es como dice lo está dejando a lo que caiga entiendo acuérdate que Farru lo que le encojó yo siento que él pegó a 100 y en un momento parece que digo espérate me gusta eso es lo que pasa todo el mundo tiene un proceso distinto en esa vaina y otra cosa también de Farru que yo me di cuenta de él es que él lo juzgaba por todo lo que hacía cualquier cosa que le hiciera rápido era un meme rápido vinieron a joderlo ah no que estaba llorando en este culto ah no mira que hizo esto ah tenés la canción de Pepa haciendo chavo mire puñeta dejen ese hombre quieto porque todo es presión cabrón tú estás en la calle haciendo chavo y tú estás renunciando a toda esa mierda para irte a hacer las cosas bien y por bien me refiero a los caminos de Dios papi tú tienes que tener unas bolas que no te quepan en los pantalones porque no es lo mismo tú pelado ir a decir papá Dios soy tuyo a tú tener lo tuyo ya el castillo montado y decir papá Dios soy tuyo viste tiene dos tiene dos vertientes ahí porque tampoco pues no tienes necesidad pues puedes hacer lo que te dé la gana también tú pelado está difícil tú decir está fuerte gordo pero vea que y y ¿qué te iba a decir? él canta otra vez Pepa en la sance ¿verdad? y ahí yo vi que es como que ella está cantando otra vez ¿cómo no tienes tu relación con Dios? tú no estás haciendo de nada malo a nadie yo creo que y Pepa no habla malo bueno habla de Pepa está bien brother pero no es algo que hasta de puta esto lo otro ¿entiendes? habla de Pepa está bien brother pero pues y yo en el fondo no tengo ningún problema con que él cante Pepa no obvio en el sector eclesiástico y evangélico yo creo que lo que es bien él se puso en una posición de que como tú estás diciendo el de la iglesia te critica y el de acá este es cristiano y nadie está te dejaron en el medio él hizo un post una vez hablando de eso yo me acuerdo que le hizo un tema y salió hablando de eso como que ahora mismo uno hace esto y esto Pepa que critiquen aquí y el tema era tropical bien lindo de mami que carajo no era de nada pero ya tú sabes aquí es que lo que pasa es que es un poco delicado el sentido de que cuando una persona se convierte a veces si rápido que te ve hay personas que están todo el día hablándote de y ya hasta los evade y dices ah mano hoy no estoy y hay personas que están normal con su palabra no te normal a mí ahora mismo yo no veo con Farru de frente pero yo le hago de una forma a Farru que yo que eso es de hermano entiende porque Farru pues cabrón yo le vi todo 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 o sea que te van a dejar los comen ah viene el gordo que es hermano de Farru se conviene se conviene y tú eras cajero en la gasolinera de los viejos de él no papi no yo me crié con los primos y toda la familia de él porque estudiaron conmigo usted pasaba en las 681 hueleando a motores en las 16 hacíamos las tareas con los lápiz carbón con los lápiz carbón de ahí es que el país de Farru siempre ha tenido la tienda allí de Farru en la que trabajaste no yo no estaba de motora yo nunca he trabajado y donde es esa tienda en la 127 ¿dónde es eso? en el 8 en Bayamol sabes no no yo no sé yo una vez fui y estaba durmiendo pues a todas estas y para que tú fuiste porque me quedé dormido por el camino pues llegué y vi el taller y todo el test que raro se quedó dormido se quedó dormido fue a buscarle a Farru este si Farru sabe quién es este soy un productor no yo conozco a Farru conozco al brothercito de él también te iba a decir algo que se me olvidó por el tal de ese combo que no es lo mismo papi que ahora lo que te quiero decir no es lo mismo que yo le abro de una forma mira este era fulano porque tú sabes que ahora que se cambió cambió su perspectiva de hablar y cristiano ahora está difícil ahora mismo yo tengo un primito que es cristiano y siempre decía mira cabrón mamabicho y a veces lo llamo mira papi pero que hay personas que se convierten y cuando tienes la oportunidad si te hablan de la palabra pero no es que están no me entiendes claro con la promoción que tú lo ves llega normal papi están hablando normal de cualquier hay un montón de cosas positivas que hablar que no además de claro y yo te digo algo hasta tú siendo cristiano no te ves nada de malo que tú te saques un coño un carajo eso no te hace menos cristiano tú un cojonarte diablo este cabrón que tiene que ver está Dios allá ay espérate dijo cabrón oh espérate te escrachaste ya que aquí si quieren todo es como que ay y pero lo que para mí no me molestaría tampoco pero como tú si tal vez tú no puedes hacer esos pequeños cambios que te hace pensar que cambios grandes tú los vas a hacer en tu intimidad tú solo pero hay mucha gente cristiana que antes si tú no puedes controlarlo ni fumaban que ya no janguean ni jodan ni fuman pues eso es un cambio coño ya este tipo no janguea no bebe no fuma coño pues estamos bien ahí hubo pasó algo positivo hay gente que se ha metido a cristianos que es lo más difícil que a ti se daría si tú te conviertes es que a ver no te es claro cabrón los culos mirar un culo y desearlo eso eso es pecado eso se supone que eso debe eso debe ser lo más complicado a cualquier gallo porque yo no salgo ni nada entiendes porque se supone ah casquetes casquetes son pecados y del culo tú te vas por un puesto en todos lados tú tienes que se supone que tú no desees pensar en pajarito no yo pienso que yo pienso en pajarito cuando veo tentación y cosas en la calle pienso en pajarito en pajarito y cabrón así que cero casquetes yo creo que es lo más difícil eso o no con lo que tú crees que tú entiendes que a ti se te haría lo más no sé en verdad casquete pero y porque tiene que ser casquete porque eso es el único pecado que yo te voy cometiendo a ti y porque es un pecado tú siempre estás hablando de casqueta papi en el último episodio yo no sé si tú caíste en cuenta él te está diciendo que tú no chingas el único pecado que yo te voy o sea eso es lo que él te está diciendo mira cómo se lo vota el cabrón el que te está como diciendo el único pero ve acá y por qué eso es pecado tú no estás a quién tú le haces daño tú autocomplacerte oye alegadamente también es pecado porque estás pensando en pendejases entonces no es pecado si tú te casqueteas mirando una pared una pared blanca sin nada pues no es pecado porque no pensaste en nada pero si estás lujuriando y pensando en el culo de Carmen Lubana y en el culo de Ginny León y en la tota de Nicky Baby te vas para el infierno pecador hijo del diablo y en la gente Alessandra pendejo Alessandra Ale Ale mencionó Jerry mencionó todo lo que eso es lo que le pasa con la gente Ale yo no le mido a la mujer al panameño gordo tú se la miras él no es panameño pero es panameño ah pues pero si tú se la miras pues allá tú no 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 pero no venga estás metiéndome palabras en la boca gordo te has casqueteado ya te has casqueteado cabrón tú digas es verdad ya vas a acabar el tema sabes el tema las paredes son eternas eso no creo que alguien porque hay gente ya no oye estoy casado yo no me voy a jopar que te has casqueteado con el tejo metido en el culo pero ya eso no es una ofensa ya tú no puedes generar con eso gordo estamos con el 2024 no seas pendejo tú sabes lo que te quiero decir que ya no se la puede montar con eso ya él puede hacerlo libremente y nadie puede decirle nada pero tú crees que bobarroncito esto ¿cuál? ¿qué? es peor este vamos a entrar ahí que después nos van a caer y nos van a meter el podcast si es el podcast gordo antes de irnos tipo sabio como usted ¿qué consejo usted tiene para la ciudadanía? ¿qué? para el sector cristiano ¿tienes algunas palabras de luz? no, no tengo nada ok pues para los que no están en la iglesia ¿tú no tienes palabras de luz para nadie? que buscan de Dios en esas iglesias pequeñas gordo ¿tú fuiste creado en el evangelio? no fui a la iglesia sí pero no es que mi abuela me obligaba o mi mamá iba a la iglesia ¿entiendes? yo iba a mi iglesia por mi vecina que era una magenta y siempre me llevaba para la iglesia antes se veía eso mucho ¿verdad? como que el vecino preocupaza de la gente del barrio habían capillitas habían capillitas vente conmigo que ayer ¿el hermano no había una capillita? no sí por casa había un par de iglesias y otra cosa es yo de chiquito estaba en el colegio cristiano ¿te acuerdas? allí en Moncler y en verdad yo no tengo nada más hasta sexto ¿tú cogiste entero? yo cogí de uno a sexto y en verdad en verdad normal cabrón eso ya era un saco de vergüenza hasta lo violaron allí la monja no cabrón la monja ah no y lo más cabrón es que de ahí que yo sé todo lo que yo sé de la biblia porque después de la intermedia para adelante pues normal me fui a austral por y para abajo y cuando llegué a la universidad dije esto no queda pero en verdad cabrón eso es otra cosa que de chiquito que a ti te críen en el evangelio y no a mí no llevaban a cultos ni nada pero eso te endereza porque tú te criabas tú sabes no jobar no hacer esto no hacer aquello es que es una buena brújula eso no es una brújula yo no veo que eso le haga daño a nadie no que hay quien te diría a ti al llevar a la nena de la iglesia lo estás industrinando entonces hay gente que eso eso son chajerías está muy bueno que nene de chiquito sepa lo que es bueno lo que es malo lo que se hace lo que no se hace lo que yo es de chiquito yo sabía yo tengo un pana mío una vez fuimos para una tienda cabrón yo estaba como en tercer grado y el chamaquito se tomó unos dulces y unas mierdas y cuando salimos el chamaquito fronteando con lo dulce que se jobó y ahí yo me quedé como que eso es malo ay ay tú te robaste eso yo te he trastornado pues cabrón estamos bien ya de adulto tú sabes tú hubieras dicho eso te lo inculcaron a la familia que no es pero no lo veo nada es una brújula incluso hay personas que se pueden quitar tranquilizar su vida que me puedo usar yo de ejemplo voy a tranquilizarme voy a hacer las cosas bien hay gente que necesita esa brújula ya para poder pues porque yo me voy a molestar papi cambiaste tú estás bien y ahora tú no eres la saorria que eras antes pues está bien tú puedes cambiar sin necesariamente a la iglesia aunque la iglesia te facilita la puerta al cambio aunque tú no creas no todo el mundo puede claro eso está todo aquí papi hay que tener los cojones en su sitio que no tiene papi esto es así ahora claro este comente comparta este la pichadera posca y siempre esquivan ideas de temas dile algo al gordo a Yeti y y si le haría ver que le va a dar para el posca que venga dile a mano y vamos a hablarle la palabra la pichadera posca la pichadera